Independiente del avance, del avance yo creo indiscutible, que ha ayudado por supuesto no solo el trabajo médico, sino que también el trabajo de conciencia, la Teletón. Hay muchas demandas en esta movilización, distintas demandas, pero la inclusión pareciera que de nuevo va quedando un poquito atrás. ¿Cómo ustedes, aprovechando la posibilidad, pueden hacer un llamado a que justamente esto aparezca dentro de las demandas y que las autoridades se hagan cargo de una vez por todas de la inclusión para las personas con discapacidades diferentes de todo tipo? Exacto, partiendo por ejemplo por las pensiones. Estaban hablando de subir el 20% de una pensión. Dentro de las demandas también que ha hecho la gente y de los discursos que ha dado el presidente, creo que ha quedado un poco al día el tema de la demanda para las personas con discapacidad. Entonces la idea y el llamado también a hacer un poco eso, no hacer un llamado al gobierno, sino que también a todas las personas, a todo lo que hablamos de un principio, el tema de la inclusión social, de mirar a nuestro entorno y ver si realmente alguien necesita una ayuda, sobre todo ahora que hemos retrocedido en el plano de arquitectura, ¿cierto? Y hacer ese llamado, o sea, las movilizaciones van a seguir, esperemos que sigan tranquilas, o sea, pacíficas. Esto no está normal, esto no se ha normalizado para nada. Esto sigue, la gente está yendo todos los días a la Plaza de la Dignidad, por ejemplo, que le han puesto el nombre. Y ese es el llamado que hacemos a cada una de las personas, o sea, si vamos a seguir protestando, si vamos a seguir en esta lucha, porque si no es ahora, no es nunca, no va a ser nunca. La idea es que nos pongamos también en el lugar de otras personas y avancemos juntos como país y como personas que somos. Nos caracterizamos por ser solidarios y espero que sea así. Creo que cada vez la gente es más solidaria o, porque yo creo que también hay un tema también de educación, que mucha gente, por ejemplo, lo que vimos recién, de no saber que eso era como un adorno, yo no tenía idea. Claro. O sea, nadie me, o lo comentaron o nunca lo vimos masivamente, que en las calles hay una gente que es no evidente, con el palito podía pasar por ahí. Uno creía casi que era como parte, como tú decías, del adorno. Persona ciega. Persona ciega. Sí, no evidente. Persona ciega. Pero siento que de verdad... Parte también para el vocabulario y también para referirse a una persona, que es parte también del avance. Antes decíamos menos válido, inválido, ahora podemos decir que, o sea, una persona con una condición de discapacidad. Discapacidad. ¿Todo la de rampas y ramplas? La rampla y la rampa, claro. La rampa es para llevar los animales, por ejemplo, acoplados. La rampa y la rampa. Y la rampa es como la que tienen ahí, la que está ahí atrás, claro. Es una rampa. ¿Usted siente que ha habido avances, pero a la vez no son tan ciertos? Se los pregunto por qué. Me pasa que muchas veces uno va quizá a un edificio o a un mall o un edificio comercial y uno ve en la entrada que está el ascensor o, digamos, incluso hay unas escaleras que permiten enganchar las sillas que ustedes utilizan y llevarlas hacia arriba. Pero está cerrado. Incluso me he encontrado con que he preguntado a los guardias y me dicen, no, no funciona hace años. Se inauguró, pero nunca más se usó. ¿Es tan así el día a día? Exactamente. De hecho, una vez nos tocó con Chirició Noticias hacer un reportaje, una cámara indiscreta, porque este año comenzó lo que es la ley de accesibilidad universal, que todos los edificios públicos deben tener el mayor tema de acceso. Fuimos a la Intendencia, fuimos a la Intendencia. ¿Solo este año se inauguró? Este año se... Se debió implementar desde este año. Claro. Fuimos al Ministro de Hacienda, a la Intendencia. Nos encontramos con altas sorpresas. Que no podían entrar ustedes. Los ascensores estaban malos hace varios meses. Los mismos funcionarios no tenían idea de que estaban malos, porque, de hecho, uno de los funcionarios, en la Intendencia, me dijo, es que personas como ustedes no vienen para acá. No. Y yo dije, pero si quiero hacer un trámite, quiero hacer, no sé. Yo de repente ando patrón, hacemos eventos, realmente un permiso, que no sé, ir al Registro Civil, que también de repente el ascensor está mal. ¿Y cuál es tu respuesta a eso que son insultos? O sea, claro, de hecho, también en los estacionamientos no ha pasado, que no han dicho así como, no, es que personas como usted no vienen para estos lados. No vienen para estos lados, no. O lo que le pasó una vez, tiempo atrás, a una amiga de Teletón que le dijo al chofer de micro, no, usted los veo para la pura Teletón nomás. Y nosotros somos todos los días, todos los días lidiamos con el metro y tal como dice el slogan de la Teletón este año, o sea, de este año, ya para el próximo, 3, 4 de abril, todos los días. Porque nosotros tenemos que estar 365 días lidiando con eso y lo que decíamos, y volvemos al mismo tema, de la inclusión social, de saber un poco más de lo que es una persona, enfrentarse a una persona, sea o no con discapacidad. Gris, a propósito de lo mismo, tienes una empresa que tiene una particularidad, me encantaría que nos contaras de qué se trata. Sí, mira, ahí bueno, yo tal como estaba viendo las imágenes, partí bailando en la Teletón, en la ciclo danza, con la rehabilitación, la recreación, y pude transformarlo en mi propia inclusión laboral, complementándolo con charlas de experiencia personal. Y, de hecho, ahí estamos con la ciclo danza en pantalla. Le aprovecho de mandar un saludo a todos los chiquillos. Sí, yo quiero mucho el equipo, así que... ¿Cuántos son? Uy, ahora están como los 20, 30 más o menos. Y ensayan todos los días, en un taller. Y parte de esto, justamente estamos trabajando en la actualidad, y ahí vamos un año, con la gente de Punto Ticket, en la validación de la entrada. ¿Ya? Ah, mira. Sí, acá de derecho, Jenny, también le ha tocado la experiencia de trabajar con nosotros, nuestro emprendimiento se llama Agencia GA Inclusiva. Ahí se ve algunos de ellos, ¿no? Ahí están, claro. De hecho, ese video fue ayer, fue en el recital de Joe Busconcel. Ah, perfecto. Entonces, ha sido una experiencia súper gratificante, porque la gente... Ay, yo creo que la gente agradece. Sí, por ejemplo, si lo veamos, no sé, por cinco años, diez años atrás, trabajar en un estadio era impensado, por el tema de que la gente, lo mismo, no sé, por jefe de seguridad y esas cosas, era como que, ¿cómo va a estar una persona con discapacidad acá? Porque el tema de los prejuicios, que el cuidado, que la superprotricción. Claro, no me puedo acercar. Y los chiquillos se desenvuelven totalmente, o sea, no tienen ningún problema. Buenas tardes, su entrada, por favor, adelante. Ah, pero qué bueno. Perdona, por curiosidad, solamente de las imágenes que veíamos, había muchos bailando. Me imagino que tiene una complejidad importante bailar. ¿Es con sillas que están adaptadas especialmente o es la que usan a diario? ¿Cómo funciona? ¿De lo que vimos en tus imágenes ahí? Oye, de los que están bailando. Bueno, son sillas, igual hay distintos tipos de sillas, distintos precios también, desde la estándar hasta, por ejemplo, esta silla que igual es como al cuerpo, tiene mejor movilidad, claro. Y eso es lo que facilita... ¿En la que estás bailando, en la que estás bailando, es la tuya? Es la misma, sí, es esa. Entonces eso es lo que facilita más el movimiento. Oye, ¿y ustedes hace cuánto, perdóname, hace cuánto tiempo están en la Teletón? Tú me dijiste de los dos meses. Yo llegué a los cuatro meses, después de haber nacido en el San Borja de Riarán. Una segunda opinión, no me da expectativa del médico de cuatro o seis meses de vida en ese momento. Lo mío es un miel o melingocele, lo tuyo igual, ¿sí? También, sí. Entonces, en ese tiempo, en el año 88, no era muy frecuente el miel o melingocele. A nivel universal es como algo, como una espina bífida. Ya, claro. Entonces, le decían a mí, de hecho a mi madre, al momento de nacer no le dan, no sabía ella que tenía una discapacidad. ¿A sobrevivir o no? Entonces, llegamos a la Teletón, dijeron que sí, que mediante una rehabilitación, unas operaciones, pudieron estabilizar mi cuerpo. Ya está, estoy conversando con ustedes. ¿22 años? ¿23? Ahora tengo 31. Ah, porque te dije que es 22. Es un lolo. Me va mejor, ¿no? Me va mejor. Oye, así que decirle a la gente, entonces, también un llamado a la gente a la Teletón, porque creo que gracias a ellos también... Sí, pues tal como le decíamos. Mira, por ejemplo, han habido comentarios en el tema de la validación, cuando nosotros subimos los posteos en nuestras redes sociales. Uy, hoy día los vi, vi a los chiquillos, pasé por la puerta de la inclusión, entonces como que desde la puerta de adelante la gente ya se va con una experiencia bastante bonita. En los Estadios Nacional, Monumental, Santa Laura y en los eventos en el Movistar Arena. Así que muy agradecido de GCR que nos da la oportunidad también y nos damos la oportunidad mutua de poder trabajar y dar más espacio laboral a cada una de las personas. Junto con Claudio Rusca, ahí me acompaña también mi socia de la agencia. Jeremy Roja y Guillermo Grillo Arangui, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, gracias. Y para conocer, por supuesto, algo muy importante para quienes también participamos de la ciudad y que tenemos que cuidar y que tenemos que incluirlos y que tenemos una mayor conciencia. Yo creo que esa nota de Televisión Noticias y el testimonio de ustedes es súper importante para lo que se viene. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ver si la próxima vez venimos acá y bailamos un poquito. ¡Encantado! ¡Nos les encantamos! ¡Encantado!